¡Continuamos en Café Político, último bloque! Ahora vamos a hablar de San Andrés de Giles, con las dos concejales de Juntos por el Cambio, con Sabrina y con Carla. ¿Cómo ven la ciudad ustedes? ¿Cómo ven la realidad en Giles hoy? Contame. En general, lo que ve todo vecino, el tema de los pozos es una gran complicación diaria, no solo en los caminos rurales, sino también en las vías de conexión, incluso en la propia ciudad. Eso sí vemos una ciudad, no quiero usar el término detonada, pero sí que está dejada. Luego de una elección, la verdad es que faltas a Calides en la obra pública y el sostén de las cosas que ya están hechas. Lo mismo que pasa con la recolección de residuos, son dos problemáticas bastante importantes en lo que vemos diariamente esa falta de servicio o la deficiencia en el otorgamiento del servicio. Y también vemos, a ver, te puedo hablar de las deficiencias porque es lo primero que nos llega, lo que es todo el hospital, también la falta de asistencia, la falta de llegada, de elementos que requieren los trabajadores del hospital para poder brindar el servicio que dan en las condiciones que pueden, de la mejor manera, siendo el único oferente de salud. En sí, creo que es una ciudad, para mí, que tiene mucho potencial, que turísticamente tiene mucho para dar y creo que tenemos que asistir a esa potencialidad para poder salir adelante. Cuando hablamos del turismo, hablamos de las localidades rurales, hablamos de que haya buenos caminos, que haya señalética, que haya mayor información, mayor comunicación. Tenemos las redes sociales del municipio que se podrían explotar mucho más. Yo creo que la materia prima está, creo que les falta el poder de ese empuje para salir adelante. Porque estamos siendo, a ver, notados por esto, por personas que vienen y emprenden. Hay mucho emprendedor, bueno, que quizás va a poder desarrollar más, pero mucho en el área de restaurantes, de comida, que vemos ese auge que es muy interesante. Creo que falta eso, el sostener, el asistir, el acompañar para poder explotar. Como ciudad, centros de estudio tenemos, tenemos gran cercanía, se hace asistencia también a los alumnos para que puedan asistir. Que bueno, esto siempre, como hablamos en nuestros dos bloques, la educación y la salud es lo primero que te voy a hablar, que te vamos a hablar. Y es lo primero que notamos. Pero sí creo que es eso, creo que es una ciudad que tiene mucho potencial, que si se le presta atención a las áreas que corresponden, puede explotar, puede salir adelante. Pero falta como esa vuelta de tuerca que, bueno, no tenemos la lapicera, como dirían del otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer es acercar las ideas para que eso vaya mejor. ¿Y cuál es tu mirada? Sí, lo mismo que Sabrina. Yo opino que hoy la gran preocupación de los vecinos es las calles y la recolección de residuos. Y de los comerciantes también a veces las restricciones que tienen. Yo veo que necesitamos generar que haya más laburo y ayudar un poco más al vecino a que abra su comercio, a que tenga su emprendimiento. ¿Qué haces puntualmente en ese tema? Que es interesante lo que decís. ¿Qué restricción tiene un comerciante? Yo quiero poner un kiosco. ¿Y qué restricciones tengo, por ejemplo? No, no restricción. Pero bueno, por ahí hay una serie de pasos que hay que seguir para las habilitaciones. Son tasas. Por ahí uno puede hacer como en localidades vecinas de habilitar un comercio y sacarle un poco de tasas y que las empiecen a pagar a los seis meses, al año. Entonces vos ayudás ahí. Pero entonces Areco tiene habilitación cero, no pagás habilitación cero. Bueno, por eso. Por ejemplo, podríamos hacer habilitación cero para cualquier tipo de comercio gastronómico o un kiosco o cualquier cosa, una zapatería, no sé lo que sea. Y por lo menos durante un año, no digo que sea que nunca pague nada, pero durante un año que no pague tasas, que pueda abrir su comercio, ponerlo en condiciones, que empiece a trabajar y después sí que empiece a pagar las tasas que corresponden para ayudar al municipio también. O sea, no es que el municipio tiene que darle todo. Pero sí nosotros creo que el municipio desde su lugar tiene que abrir el juego un poquito para generar que la gente se anime a abrir un comercio y así generar el empleo también en blanco. Sí, de hecho fue una promesa de campaña del intendente, hacer bonificaciones y extensión de tasas. El proyecto que vino de tasas fue completamente de lo contrario. Lo que te dice Kar es justamente el poder, el hablar justamente con los comerciantes, traer ese tipo de ideas para poder ayudar en un momento también de crisis a que se pueda emprender porque hace que la economía también circule, que la economía se mueva. Esa diferencia que tenemos tributaria es esencial. Poder ayudar al comerciante para la apertura y el mantenimiento. No es que sea siempre el no pagar una tasa de habilitación. El ejemplo de Areco es muy clave. Poder dar ese beneficio para que pueda salir otro espacio, porque si no siempre es llenar, llenar, llenar y terminamos ahogando a la persona que quiere emprender. Es una forma, esto, el empleo en blanco. Siempre en pos de esa contribución que tiene que ver, una redistribución constante. Porque se trata de eso, el movimiento de la economía. Lo que dice Kar es, no es que se nos ocurre porque somos tributaristas expertos, sino hablar con los comerciantes, che, mirá, no podemos más. Nos aumentan ahora, quieren inventar nuevas tasas y tenemos mucho problema en la habilitación. Esa es una de las claves que nos dicen siempre. ¿Qué hacemos con las habilitaciones? ¿Qué pasó con esto de que iban a sacar, que iban a hacer beneficios? Bueno, a ver, yo te digo que es probar y ver, ¿no? Porque, por ejemplo, Areco, ya que hablás de Areco, Areco también puso un estacionamiento medido. Si, no, porque el trajito vale. Y nadie pasó, perdieron 100 millones de pesos. O sea, una cosa que no se sabe cómo. Podemos tomar siempre lo bueno. Luego, si hacen la prueba, digo, esto es importante y no es que se ocurra allá, sino es algo que sea en la provincia también el poder ayudar. Como pasa también con un monotributista, además, diferentes caras que se puede sostener, hay ciencias bonificaciones para que vuelva eso. Siempre, siempre, todo va y vuelve en el ámbito económico. Pero, bueno, justamente lo que es nuestro espacio tiene que dar ese juego a dar ese desarrollo del comercio local del que estamos hablando. Porque si no, nos cerramos cada vez más. A ver, el ejemplo, lo trajiste de Areco, y bueno, lo bueno, siempre lo bueno. Si no, volvemos a la tasa vial de que hay municipios que lo colocan y otros que no. Bueno, tomemos lo bueno, el ejemplo, la experiencia que tuvo ese municipio. Siempre estamos mirando alrededor qué es lo que hizo para poder replicar. No somos todas personas así súper brillantes que traemos ideas revolucionarias. Si no, es que a veces también es ver un poco al lado y ver qué es lo que ocurrió y si eso se puede mejorar y qué puedo aportar en mi ciudad. Corresponde o no a mi ciudad, al tipo de economía que tenemos. Siempre eso es importante, es adaptar el tipo de proyecto. Pero por eso siempre tomando lo bueno. El comerciante es lo primero porque es lo que sostiene también. Las tasas se pagan más allá por parte de los comerciantes. Independientemente de ciertos vecinos o una cantidad de vecinos que a principios de año hacen el pago de la tasa de servicio urbano, en sí el comerciante es el que termina sosteniendo todo. En general, a nivel municipal, a nivel provincial. Siempre vamos ahí, atacamos ahí. Entonces está muy bueno poder mirar y poner la lupa para poder ayudar a esta explotación que te da esta potencialidad que tiene la localidad. Ahora, está bien. Todos esos reclamos que vos me decís de las calles, de la basura, de las ramas, que son válidas completamente, ¿no? Porque el vecino paga una tasa y quiere que tenga una retribución, ¿no? Pero hace falta dinero para eso. Ahí la oposición los está acusando a ustedes de tener pisadas las tasas. Sí. Están esperando de que se pueda tratar la fiscal impositiva. Me decían que hacen más de 40 días que no se juntan. Yo digo, ¿cómo se hace con eso? Lo que vos decís es que la tasa bien es interesante. Ahora, ¿se estudió en algunos municipios donde están? ¿Qué ha resultado de Dios? ¿Qué se hizo con ese dinero? Porque a lo mejor es... A lo mejor vale la pena poner una tasa de vida. A ver, la tasa de vida en principio son fondos afectados. O sea, iría no para el general, no hay una libre disponibilidad, sino que iría solo para la conservación y mantenimiento de los caminos. Te lo cobran con cada litro de nafto, de gaso, de pocas. El 1% más. El 1%. El 1% más. Y ese 1% lo podés usar nada más que imponer en casas y caminos. Solamente disparamos. Solo para ello. Ahora... ¿Se sabe si en algún municipio que lo tenga, si le veo? Todo sirve, creo, en forma de recaudación para poder aplicarlo. El tema es el cómo lo vas a aplicar y en el contexto en que lo vas a aplicar. Más allá de que algo funcione, tenés que evaluar el contexto en donde lo vas a aplicar. Un contexto inflacional y un contexto donde estamos cada vez más tapados por tasas. No, y la realidad es que no todos los municipios son iguales. O sea, acá pagan menos del 30% de la población paga las tasas. Así, sin estas seis nuevas tasas que quieren aplicar. Claro, todo muerto. Imagínate... Bueno, la vida es automática. Sí, 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 automática. El tema es el ESA y tenés que ver en el contexto en que lo vas a colocar. Porque las cosas individuales pueden sonar bellas, prácticas, que resuelven en realidades específicas como la de los caminos. Pero está inmerso en un contexto, inmerso en una sociedad que está tapada de tasas, tapada de impuestos, que sube lo que hablamos hoy al principio. Todo sube, no se llega a fin de mes. Entonces, bueno, ese es el contexto. Acá queremos aplicar nuevas tasas, queremos subir también ciertos porcentajes. Tomo lo de los 40 días, porque es algo que se habló de forma privada en el grupo. Para mí, no mido en cantidad de días que se reúnen en la comisión, porque en el medio seguimos trabajando como concejales, hablando con ciertas personas que traen ideas. Esto de las habilitaciones es un gran ejemplo de que nos llegan... Hablo del rol de concejal y no de presidenta ni de integrante de la comisión de presupuesto, que es importante. Porque uno en las recorridas diarias va viendo a la fiscal con los vecinos y de ahí se trae. Estuvieron los dictámenes, que eso también hizo que no nos juntáramos como comisión, porque tenemos rendición y la fiscal impositiva. Son los dos temas principales hoy. Entonces, en lo que va a contar, solo por la cantidad de días que no nos juntamos, pero yo quiero ver la calidad de trabajo que estamos llevando adelante. Y se refleja en este rol como concejales de abordar la fiscal impositiva. En este caso, que son las tasas, el cómo se van a implementar, vamos a implementar nuevas tasas, el cómo se haría analizando este contexto. Entonces, también en el medio se piden los cinco dictámenes. Creo que cuando venimos en una primera nota, que habíamos comentado, bueno, de esos cinco llegaron cuatro. Nosotros estamos a la espera de la Secretaría General de Gobierno. No se trata de que no podamos vertir una opinión propia, sino de estar seguros y respaldados por aquellos que también forman parte de las estructuras. Porque si no, nos creemos que solo podemos resolver nosotros si no es la única verdad. Tiene una cuestión jurídica, una cuestión económica que hay que sostenerla y hay que consultar. Y ahí te digo, para mí no es una cuestión de cantidad de veces, sino de calidad de tiempo que uno le va a implementar. Son las tasas que van a pagar los vecinos. Claro. Ellos son los que van a pagar. De hecho, esto entró, se suspendieron los plazos y vuelvo siempre a lo mismo. Estamos todos muy apurados para unas cosas. Esto es una frase que dijo el compañero de bloque, Damián. Estamos apurados para unas cosas y para otras no. Entonces, hagámoslo bien. No es cierto para mí de tiempo. Primero, siempre sobre derecho todo. Estamos bien con plazos. No incurrimos en ningún tipo de reglamento interno en la ley orgánica de municipios. Eso es importante siempre dejarlo en claro, que estamos conforme a lo establecido en la ley, que es el principio rector que tenemos como personas y también tenemos como concejales. Y eso también nos da la tranquilidad para trabajar. La tranquilidad para seguir adelante. A ver, entiendo lo de la tasa que tiene que pagar el vecino voluntariamente, ¿no? Porque lo primero que haces cuando no tenés plata es dejar de pagar la tasa. Tal cual. Ahora, la tasa vial que la pagás con la nafta, que es una tasa compulsiva. Yo te lo refericio con lo que pasó en el estacionamiento. Acá la gente tiene que dejar el auto en un lugar. Los que quieren venir al río lo van a tener que dejar acá. Le voy a cobrar tanta guita por hora. Al año vemos cómo nos fue con eso. Bueno, perdimos 7 millones de pesos. ¿Qué pasó acá? No es lo mismo esto. Vos se la podés habilitar. Y al año, a ver, juntaste tanta plata con esta tasa. ¿Qué hiciste con esto? El tema... Si vos me decís, mirá, no hicieron una sola calle, bueno, tenés razón. Ahora, si ese dinero que se juntó redundó en que tengamos las calles mejor, bueno, entonces valía la pena poner la tasa. Sí, Marce. Igual, a ver, las cosas, como vuelvo, las cosas son o no son. No es una tasa que legalmente tenga validez, porque hablamos de la doble imposición. Es decir, cobrar dos veces por lo mismo. No hay ninguna. Es que sí, la doble imposición está... Pero no hay ningún fallo judicial. O sea, no. Hay un solo fallo en San Juan, de un vecino solo. Tenemos de la provincia, bueno, o sea, volvemos siempre a lo mismo. Técnicamente no corresponde. Lo mismo que hablamos en su momento. Si tengo que abordar la ley de coparticipación, que es lo que hoy nos mantiene vivos como municipio, lo hizo así durante muchos años, hay justamente un compromiso de la provincia de Buenos Aires, dado por decreto, de no volver a grabar a lo que ya está grabado por ellos. Entonces recibimos plata de eso. Entonces, técnicamente, a nivel nacional, no corresponde. A nivel local, volvemos a la técnica jurídica de esto de abordar con lupa la letra de la ley, cómo está instrumentado, cómo está, a qué hecho imponer la ley. Es decir, qué es lo que compone esa nueva tasa, las palabras que usan. También hay doble imposición, porque tenemos la tasa de servicios urbanos y servicios rurales, que los elementos que ya están integrados en esas tasas, los ponen en la tasa vial. Entonces, técnicamente, si lo aprobamos así como está, estamos fallando a la lógica y a la ley. No podemos técnicamente aprobar cosas que no están bien. Y eso no es porque somos personas rígidas, que estamos así. No, justamente, empezamos a hacer consultas, a hablar con los vecinos, a hablar con el resto de los compañeros de bloque y el resto de las fuerzas. Che, pero acá están pasando cosas. Esto está mal escrito, está mal redactado. Falta técnica legislativa. Y lo mismo, esto lleva tiempo, porque se trata de... A ver, la tasa de sinónimo de impuesto es una realidad. Es un impuesto. Entonces, tiene que estar bien legislado. Tiene que estar bien escrito para aplicar. Porque si no, hacemos todo así. Bueno, vemos y probamos. Y la verdad que lamento decirte que no creo que sea la forma. Porque yo no puedo poner en juego con el dinero del vecino. A ver si algo funciona o no funciona. Cuando desde el nacimiento no está bien llevado a cabo, no está bien ejecutado. También es peligroso. Porque empezamos a naturalizar que hoy es el 1%, que mañana vemos si lo probamos o no lo probamos. Y al menos está la gente en un contexto complejo que nos lleva a fin de año, a fin de mes. No es ni la forma ni el momento, porque estamos hablando de que hay gente que la está pasando mal. Entonces, vuelvo, tomamos lo bueno y lo malo de todos los ejemplos. Pero estamos hablando de que la tasa vial. Uno de los ejemplos, la tasa vial, que sería la más tangible, que no solo para el gilio, sino para el resto. Pero también la pasa mal en el municipio, porque la economía, vos sabés que hubo, de que pesó, para acá hubo un 70% de inversión. Más de lo que vino con el gobierno anterior. Sí, acá te digo, hecho mata relato. Y no es por vos, Marce, sino por una cuestión que es lo que dicen del otro lado. El hecho mata relato. Hoy el municipio, estamos ahora en tratamiento de la última rendición. El municipio no se financia con lo que se recaba en tasas, como lo dijo mi compañera. Solo lo que se recaudó en el anterior alcanzó para un mes de sueldo. Y puedo adelantar también que recaudamos menos que el anterior en tasas. Que es lo que estamos viendo hoy en la rendición de cuentas del 2023. Sí, también la coparticipación pedimos 80 millones de pesos. Hablando de nuestro rol, porque nos acusan de desfinanciar a un Estado municipal. Y la verdad es que cuando vamos al hecho, a lo que efectivamente se recauda, pues no es cierto. La gente paga cada vez menos porque está cansada, porque no le dan el servicio. Como vos decías recién, quieren ver calidad en el servicio. Entonces, busquemos la forma de que el resto pueda pagar nuestra forma de tributar. Lo que más queremos dar, la mejor herramienta, es algo que venimos diciendo un montón. Y que pague más gente, tasas, menos dinero. Que sea acorde al salario del trabajador municipal, a quien tenemos siempre presente. Entonces, creo que tiene que cambiar la dinámica. Esta fórmula, hablamos de prueba y error. Bueno, tomo eso. Justamente desde ahí. Esto que estamos haciendo hace un montón de tiempo creo que no funciona. Creemos que no funciona. Cambiemos la fórmula. Miremos la manera de recaudar de otra manera. En un momento, a veces, si era San Antonio, Areco, sí. Hace algunos años. Te sorteaban un televisor con la tasa. Era una especie de aliciente. Es que hay que buscar una forma de invitar al vecino a cumplir con el pago de las tasas. Pero esta no es la forma. Si viene todos los años decayendo cada vez más la recaudación. Y en este contexto que estamos viviendo hoy, y con seis tasas nuevas, imposible que va a ser imposible. Desde ya, te digo, muchos que se inscribieron. Por eso, tomar el espacio y gracias, como siempre. Agradecerle a los 57 vecinos que se inscribieron en el Estado, mayores contribuyentes. Muy buena, ya. Eso fue increíble. Fue un trabajo mancomunado de todas las fuerzas. Desde el 83, esto no ocurría. Se llenaba de oficio. Y que hayan sido 57 personas involucradas con la temática. Que quieran participar en las reuniones. Que quieran estar en el recinto y levantar la mano como un concejal. Porque tienen voto como un concejal. A mí me alegra, no solo como vecina, sino como política. Agradezco esa participación. Porque sí, para mí es un hecho genuino y histórico que la gente quiera participar. ¿Qué implica lo que hablamos hoy? Romper la barrera. Que salimos de las cuatro paredes. Que eso que estamos haciendo se ve. Que la gente quiere participar de esto que traemos en las notas. De lo que hablamos siempre. La gente quiere participar. O sea, para mí sí es un hecho histórico. Yo le doy esa relevancia. Y agradezco que la gente acompañe. Igual que nosotros, cada cuatro años o cada dos va y vota y ya está y se desliga. La gente quiere estar. La gente dijo que era un cambio. Y esto se ve. 57 personas inscritas. Es un logro divino. Hecho por todas las fuerzas políticas. No solo los nuestros llevamos nuestro bloque. Sino el resto convocó. Invito a los vecinos a que participen. Así que eso acá, la próxima tiene que ser 100 personas. ¿Y a qué me atrevo? ¿Qué es lo que deseo? Esa gente en el Consejo. No solo en la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Que vengan. Gracias a las dos por venir. No, gracias a vos. Una linda charla. No, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Son muy amables, en serio. Muchas gracias. La vamos a repetir. Nos vamos. Nos vemos el lunes que viene. Gracias por estar ahí. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.